¡Vete Gonzalo, vámonos! ¡No! ¡Venemos mamá! ¡Ya digo que no! ¡Con mamá! ¡Con mamá! Un poquito tema personal, pero bueno, trato de no dar muchas certezas, o tal vez sí, no sé, si decís, qué decís vos que lo diga, mi cuñadita, tiene esto, pero me da orgullo escucharlos. Tal cual, tal cual como decís, creo que para la familia es mucho, más allá de que sea mi cuñadita, pero la vine a hacer, entonces creo que se nota mucho, como decís vos, por ahí el bullying, la forma en que le cuesta hablar, en lo que lucha, las operaciones. Hoy, gracias a Dios, mejoró muchísimo, tiene 10 años y mejoró muchísimo, le ayudó muchísimo, la ayuda también de mi mujer, de los padres, en la forma en que hablar, más que nada, que le cuesta muchísimo. Un tema muy sensible para mí, más que nada, más allá de que soy su cuñado, creo que pegamos una relación muchísimo, así que nada, muchas gracias por estar, que esperemos, tanto de la mano mía y de la mano de todo el grupo, poder hacer muchos goles más, así que para ayudarlos a ellos y a todos los nenes que hay. ¡Gracias!